Recuerdos En esta parte de los recuerdos grabados en video Se ven imágenes de mis padres cuando eran jóvenes, cuando recién se casaron Mi mamá y mi papá, papi, mami Con un trabajo de edición bastante bien realizado ¡Qué facha! Esto lo estoy grabando para subirlo al Facebook De mi mamá y mi papá Miren qué bonitos Siguen siendo bonitos, por supuesto Esto es en el tigre Qué diferente que estaba Estaba mejor antes el tigre que ahora Un trabajo realizado con fotos Que realmente queda muy bien presentado Y creo que a mis padres les va a gustar ver esto en su Facebook Recordar esa época de sus inicios románticos Qué lindos vestidos de blanco La re facha, ¿eh? La fiesta de casamiento El casamiento Uy, ahí veo a mi abuela paterna A mi abuelo A mis padres Qué lindos estén estos recuerdos Hermoso, realmente Mi abuelo materna Mi abuelo materno Mi abuelo materno Y mis padres Muy lindo, muy lindo tener estos recuerdos Bueno, es muy largo La secuencia de fotos Así que Los voy a dejar con la intriga Mis padres Para la próxima Armar Una segunda sección Este es el bazar que tenían de jóvenes Y allí se conocieron Si no me contaron mal la historia Hasta la próxima Liliana Almendros Para todos ustedes